Fue un buen partido, durísimo, sabíamos el rival que venía a proponer, pero bueno el resultado no se lo dio, se nos escapó ahí nomás, 20 a 11. Y nada, estamos teniendo un año complicado con el tema de la pandemia y todo, llevamos 6 partidos, 6 perdidos, pero intentando armar un grupo que es lo que se nos disolvió en este tiempo de pandemia, ¿no es cierto? Tenemos un buen equipo en un momento y nada, es el grupo que logramos concretar ahora y bueno, muchos nuevos, muchos viejos y hay que meterle mucho compromiso para poder levantar esto. Pero este es un partido como el de hoy, les estimula para venir a entrenar más y para poder reclutar más gente, más compañeros. Sí, la verdad es que cuando el partido se pierde ahí nomás por poca diferencia, te da la satisfacción de que venís haciendo un buen trabajo y nada, te da la, digamos que el martes todo lo de la, toda la banda va a venir entusiasmada para lo que se ve en el próximo fin de semana. Bien. El otro fin de semana viajamos creo que a la ciudad del Río Cuarto y también partido duro, hoy por hoy hemos perdido la ventaja esa que traemos, de haber jugado en primera y tener un gran equipo, pero bueno, los otros equipos también nivelan para arriba y nada, ahora está para cualquiera.